bueno otro tema ahora ya que eso no lo podemos hacer puedo hacer otro carro proyecto que le tengo muchas ganas esta nave que está aquí de frente tal vez no le parezca muy conocida pero por la parte de atrás tenemos un carro que estuve buscando por meses en gran turismo capaz que se me pasó alguna vez porque no sabía ni siquiera que estaba pero de que sé que este carro está en el juego lo estaba buscando como animal y hoy lo han puesto en el auto en el mercado de autos de segunda mano y es a ver si creo que no enfoca la cámara trasera verdad se enfoca mucho en el frontal está estas tomas así y tal pero básicamente es el 240 este carro es hermoso y ya tengo diseños guardados para este carro en más vamos a buscar los de una vez porque el día que lo encontré yo creo que yo le guardé diseño a ver si yo me vengo a editor de apariencias no cargar estilo colección no guardé ninguno lo que yo juré que yo había guardado y mira que vi varios que me emocioné loco a ver qué hay por aquí uy qué lindo este qué lindo este estilo recuerdos de la infancia de ese diseño quiero hacerlo un full un carro de drift mira que está full capo es mierda que esto lo ponen de una perdón esto no está en los planes y no se pudo poner igual así que como la rabia con el gran turismo pasa esto buscamos de nuevo contenido es cargable el primero está serio el primero no se puede aplicar a claro pero carrocería ancha no sé cuántos caballos pueden atacar rivales no creo que llegan muchos pero tengo ganas de mirar este full drift con diferentes colores así por todos lados en la pieza es full drift es que es es que te grita japón por todos lados esto ya me voy haciendo fotos en japón de zonas de curvas y enlazadas con carros drift y ando hermano uno de castrol muy guapo pero no creo que lo voy a usar guau qué clásico un hermano buenas buenas este lo voy a guardar este grita drift por todos lados este también grita drift por todos lados sin alerón trasero brutal eh qué onda hermano cómo estás es que también grita más o menos drift y yokohama dicen verdad mira el de la mona lisa pero no está bien aplicado el mío creo que me quedó un poquito mejor el azul lo que pasa es que yo le hice ponerse catorce no lo sé bro no los hubiese tan bonito también me lo voy a guardar por mientras esto está bien bonito esto también grita drift por todos lados sencillísimo hermano que 100% soy yo y le puso tomas de aire así como calcomanía en tal y se ve brutal eso también bueno vamos a tocar el proyecto de drift hermano no lo voy a ni a meter en pista antes ni nada vamos a modificarlo a tope lo metemos en pista a ver si si derrapa bonito yo creo que este carro derrapa bonito debería a ver taller de modificaciones vamos a gastar esos 582 mil dólares que tengo vamos a hacer un buen carro de drift en condiciones freno de hidráulico adaptador de ángulo de giro dirección 100% vamos a poner los buenos frenos cuántos caballos tiene esto 206 se le puede se le puede poner antilag es cuidado esto esto va a ser brutal no sé en cuánto va a quedar pero esto va a ser brutal me lo va a pasar muy bien con este carro pero no pasarme nada más pero lo va a poner todo 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 de comprar también el balance control de balance frenado y la suspensión personalizable también ya vamos por 270 y caballos cómprate la caja también no va a subir mucho no va a subir tampoco muchísimo no creo que llega aquí evidentemente no cuánto sube el turbo 361 llegar a 400 si tengo más piezas modificaciones de 400 si 375 y aquí 394 pues bueno está bien creo que está más que bien para ponerlo de lado un poco a ponerle ya tengo máticos regulares pues bueno se lo va a dejar vamos a ver el peso que un poco pesado un poquito pesado como a lo de peso vamos a darle un poco de peso 956 59 ahora si está más más acorde esto ya parece más de drift ahora sí pero nos queda pendiente ahora sí las modificaciones estéticas ya hemos guardado un par de cosas pero casi todas requieren la carrocería ensanchada así que la vamos a ensanchar a ver adelante y después bueno ahí como me encantan los faros traseros de este carro me estoy enamorado de este carro lo juro el faro trasero como me encanta a ver déjame un segundo bueno lo que carga eso hago algo rapidinho algo rapidinho si nos deja por supuesto aquí 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 vamos a cargarle el estilo y vamos a la pista a ver si el freno de mano hace las suyas cargar estilo los guardados tenemos estos cuatro vamos a llevarlo blanco por mientras no es que yo lo tendría así yo creo yo creo que yo lo tendría le cambiaría los rines o capaz que no los cambios lo único que haría sería pintarlos los pintaría de negro creo que yo tengo uno creo que no tengo el requisito pero tenía ese motor y se lo puso otro carro también vamos a pintarle los rines porque no me deja no y es vamos a pintar el rino mano nada en contra de los rines que tú hiciste pero yo tendría el carro prácticamente así pero en vez de tenerlo así unos rines en negro hermano ahí está ahora sí ahora sí vamos a entrar a ponerlo de lado en su cuba puede ser un circuito va a probar su cubazo sí y capaz que ahora nos toca ajustar muchas cosas también muy de drif pero un de drif estilo japonés tranquilo sabe hay japoneses que le gusta hacer eso tiene su carro de drif pero que no parezcan de drif yo sería así no tendría una liberia exagerada en el carro qué gracia gracias no lo hice yo pero gracias a ver circuitos mundiales igual también lo tendrían morado pero eso ya es otra historia su cuba circuit vamos a hacerlo en contarrero no me voy a meter en cosas este carro va a tener algo peculiar así que vamos a hacerlo lo más tarde posible vamos a configurar dentro de las posibilidades dentro de las posibilidades intercooler de carrera puesto ya aquí está puesto el embrague tal de carrera algo de transmisión no tenemos el otro pero no en mano para derrape ahí está no le pusimos esto el motor por mitad lo voy a dejar así después si veo que hay que mover movemos y esto es lo que yo que tengo que mover el delantero a ver cómo va así vamos a probarlo así de primera vez guau qué nave hermano mira esto a increíble va brutal hermano toma antilag a por está viendo la flama es súper llevable me encanta un poco tuve problema y para para poder transferirle bien el peso pero nada el otro mundo tampoco si me está costando transferirlo de peso cambio de dirección le cuesta un poco la caja hay que alargarla creo que yo un poquitito pero un poquitito no lo pierde igual de potencia quedó bien pensé que se queda quedó un poco corto pero está bien aquí donde se puede ver mejor en verdad dale ángulo eso es no lo aparqué eso desde afuera se ve bien no todavía está patinando mierda pensé que había traccionado ya ah si está serio el carro valió la pena la espera cien por cien le tenía muchas ganas de carro la locura la nave vamos a ver error de cálculo ahí y de nuevo no vamos a ver lo de afuera de afuera o de afuera se ve mejor todavía vamos a ver como que el carrito proyecto así medio improvisado igual a ver yo no sé mucho de setup yo sé muy pocas cosas relacionadas al setup para cuestiones de drifting pero sé que una de las cosas principales que es lo que he hecho es que le he puesto ángulo de convergencia en la rueda delantera entre más ángulo tiene mejor teóricamente gira y puedes girar a mayor velocidad pero si se ve serio el carrito aquí me costó mucho me cuesta mucho hacer la transición de peso pero está chill es como el típico carrito juguetón que puedes tener que vas de la nada por ahí manejando y llegas a una rotonda y tiras el freno de mano y lo puedes llevar suavecito y te la reacomoda y sigues manejando como si nada a eso me recuerda evidentemente no es el Subaru de drift de mil caballos no lo es es un carro pata de chill evidentemente no soy pro drifteando por eso me salgo más que la gran puta pero oye para alguien que no es pro drifteando creo que tampoco está tan mal ahí le di demasiado ángulo ahí lo maté ahí lo re que te maté viene la curva que creo que fue la mejor de todas las que hice no este clubón sino la primera curva de la siguiente vuelta vamos a ver aquí fue la primera que pasé por aquí entonces no lo tenía muy bien pensado de cómo se iba a comportar la salida estuvo normal la siguiente vuelta la hice mucho mejor esa a ver se viene cambiamos de peso soltamos frenamos freno de mano y entramos de lado que bonito falta más ángulo de giro pero no da a ese carro le faltaba velocidad para eso el carro no quedó tampoco con una cantidad exagerada de caballos como pase eso viene de lado y transaccionamos es lo que digo es un carro de chill para driftear de chill no es el típico que nos inscriba en un torno oye habrá un torno de drift en gran turismo trae bien serios a esa vaina si yo subo esto a youtube y youtube lo está viendo gente de youtube si alguien sabe por supuesto hay torneos de drifting en gran turismo estaría bien serio saberlo ojalá poder ir a uno pero como de espectador porque yo no tengo niveles la gente que sabe drifting en gran turismo es una locura pero seguramente existirán grupos de drift que hacen competencias por diferentes circuitos y tal con secciones y jurado y toda la cosa eso puede estar bien serio a ver aquí esta creo que la hice bien a ver le falta ángulo pero es eso también falta potencia para tener el ángulo pero ahí está dos, tres pequeño golpe y después golpeo el muro no, no toma vergaso que si no que bueno ahí está carro proyecto diferente porque fue un carro de proyecto diferente pero me ha gustado el carro proyecto diferente por fin uno de los carros de mis sueños lo tengo del juego por supuesto quedo con 394 caballos no son pocos pero tampoco son muchísimos pero ha quedado bastante bien así que bueno ahí está adiós creo yo vamos a verla desde aquí desde la frase que es brutal mira ese ángulo mira ese ángulo tú que guapo nada soy un niño chiquito ves ahí se ve claramente como se deslizó de más después mira esta vaina cuando regresa aquí pum lo hace aquí mira como se va se va de largo bien pasaste toma 360 oye buen carro proyecto este me gusta que humerío ya la demencia brother y que humerío